actualmente tenemos 77 grados en Sussex, 78 grados en Bridgeport, 84 grados en Freeport y hoy lo que debes saber es que vamos a necesitar el paraguas especialmente para más tarde ya que tenemos esa vigilancia de inundaciones para los próximos días, estaremos viendo fuertes aguaceros hoy y mañana, definitivamente lo vamos a ver, para el fin de semana regresa el sol por el momento es lo que tenemos y es que esa vigilancia de inundaciones se queda en efecto a partir de las 5 hasta el día de mañana en horas de la tarde porque toda nuestra área se va a encontrar con ese riesgo de ver cantidades de precipitación de más de 3 pulgadas así que es bastante lluvia que estará cayendo y eso va a dejar impacto especialmente para esta noche cuando muchas personas regresan a casa y para el día de mañana cuando muchas personas van a trabajar y hacer esas diligencias al igual que llevar a los niños a la escuela y esto se debe a este sistema frontal que sigue llegando hacia nosotros ya unido con un sistema de baja presiones que estará dejándonos fuertes aguaceros, como podemos notar más hacia el interior en los condados de Pike, de Ulster, de Dutchess, ya comenzamos a ver esa precipitación ligera que comienza a impactarnos pero si nos vamos más de cerca sobre Rockland estamos viendo esa lluvia más moderada al igual que en Kingston donde esa precipitación ligera sigue conforme ahí pero ya yo pienso que lo peor vamos a comenzar a verlo después de las 6, 7 de la noche cuando esa precipitación más con más intensa comenzará a caer y ahí estaremos viendo que eso es una hora donde muchas personas comienzan a regresar a casa así que estaría dejando ese impacto para esta noche y para el día de mañana comenzando nuestro día. Vemos que esa precipitación y esos fuertes aguaceros siguen con nosotros para el día de mañana hasta en horas de la noche donde miramos más en la parte baja del Valle Hudson esa precipitación pueda que dure hasta más tarde después de las 7, 8 de la noche así que hoy y para el día de mañana esperamos un evento lluvioso. Para las próximas horas seguiremos viendo tranquilidad a esta hora estamos viendo esas nubes, ese sol, ese sol que está con nosotros, esos niveles de humedad que se mantienen elevados pero ya después de las 6, 7 de la noche es cuando llega esa precipitación con más intensidad para esta noche y nos quedamos con temperaturas en el rango de los 60 y más hacia el interior 57 grados y ya vigilando el trópico ahí estamos viendo la tormenta tropical Earl que seguirá moviéndose lentamente hacia el norte hasta ya sobrepasar la isla de Bermuda así que estaremos monitoreando eso para los próximos días pero sí esta tormenta tropical se espera que siga intensificándose a planificar los próximos días seguirá lluvia para el jueves regresan las condiciones secas al igual que para el viernes y el fin de semana luce bastante bien así que mucha precaución descargar nuestra app para recibir nuestras alertas Alan regreso contigo